Aquí tenemos hoy la entrega de medicamentos a través del 0800 Salud Ya. Debemos informar que en toda Venezuela estamos entregando más de 104 mil tratamientos en los 335 municipios de nuestro país. Ahora el 0800 Salud Ya ubicado en todos los municipios de nuestra patria. Más de 40 mil pacientes están recibiendo hoy sus tratamientos. Aquí no nos rendimos, aquí nadie se arrodilla ante el imperio y mucho menos va a permitir que esta derecha quiera imponer una supuesta ayuda humanitaria cuando nuestro pueblo está siendo atendido por Nicolás Maduro a través de la extraordinaria idea del carnet de la patria para llevar con Somos Venezuela, con el 0800 Salud Ya, con todos los equipos municipales poder entregar los medicamentos de manera directa. Lo de las enfermedades crónicas, aquellas personas con hipertensión, aquellos pacientes con necesidad de atender la diabetes, aquí se les está entregando de manera directa. Hoy tenemos otra victoria también con el 0800 Salud Ya. Somos Venezuela, vea nuestro pueblo como todas las iniciativas de nuestro presidente, todo el despliegue en cada una de las áreas. Vamos a ver, Erick, aquí el proceso de entrega. Están, por ejemplo, entregando nifedipina, ciprofloxacina, todos y cada uno de los tratamientos, los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, a todos los niveles de las enfermedades crónicas pueden recibir de manera directa, de una forma muy fácil, Erick. La gente llama al 0800 Salud Ya, se evalúa su solicitud y luego se dirige aquí a los lugares que se seleccione para el día de la entrega y se hace de manera rápida y de manera directa. Aquellos pacientes que ya son registrados, que son establecidos en el sistema, ahora es el 0800 quien los va a llamar de manera mensual, de manera periódica para entregarle su medicamento y tenga usted seguridad del tratamiento, que no caiga en chantaje, que sepa que por más que el imperio norteamericano, que sepa que por más que esta derecha nacional que está vendida al imperio intente arrodillar y dañar a nuestro pueblo, tenemos un protector, tenemos un presidente como Nicolás Maduro. Tendremos y siempre hemos tenido a Ericka Faría aquí en Caracas como protectora para garantizar que los medicamentos lleguen con el carnet de la patria, con Somos Venezuela y con el 0800 Salud Ya, que próximamente, debemos anunciarlo de una vez, vamos a tener disponible a través de la plataforma patria una página web para que la gente de manera, nuestro pueblo de manera directa pueda ingresar sus datos, es decir, tenga la opción de llamar telefónicamente o pueda cargar a través de la página su solicitud. Además de eso, el 0800 Salud Ya está haciendo, digamos, todos los trámites necesarios para incluir farmacias para entregar de manera directa. Ya estamos a través de los CDI, ya estamos a través de 100% Barrio Adentro, solo en Revolución, solo con Hugo Chávez, solo con Nicolás Maduro, tenemos Barrio Adentro 100% y ahora vamos a pasar también a la farmacia que esté más cercana. Es parte de los pasos que vamos a ir dando para perfeccionar el sistema y para mejorarlo. Hemos incluido, Erika, en nuestro ámbito de acción del 0800 Salud Ya, la obligación por parte de los laboratorios instalados en Venezuela de informar diariamente de su producción, porque el 0800 Salud Ya es un órgano rector, un órgano que dirige políticas y vamos con esa información a tener los medicamentos necesarios también por esa vía para nuestro pueblo. Despedimos de aquí con Erika Faría.